Hola que tal amigos de La Otra TV, ya nos encontramos aquí en las instalaciones del CineCenter donde se va a presentar la gran premiere de esta película ¿Cómo estás querido Fernando? Muchísimas gracias por estar presente hoy en la alfombra roja acá en la ciudad de Santa Cruz llevando ya el estreno de este gran sello lo que es Cuentos del Cazador de Sombra, gracias a Napsa Field Bolivia tenemos este gran estreno de CineCenter que va a compartir con todos ustedes un día después del Día de la Prensa, felicitándolo a todos ustedes los periodistas también por estar presente siempre en los mejores eventos que tenemos y el estreno de esta gran película a partir del día jueves 13 de mayo ingresa a cartelera Cuentos del Cazador de Sombra con el actor de primer nivel como es Jackie Chan ¿Se cuentan un poquito de la trama, un poquito de la sinopsis? Claro que sí, esta película es una película familiar que tiene aventura, tiene una mezcla casi de todo porque es familiar, justamente ustedes van a poder descubrir todo lo que les trae esta travesía y la trama que tiene esta gran historia viniendo a partir del día jueves 13 de mayo comprando sus entradas anticipadas si ustedes gustan a través de las plataformas digitales ingresando a www.cinecenter.com.bo descargándose la app como CineCenter Bolivia ahí están todos los horarios a nivel nacional acá en Santa Cruz hoy es el Avan Premier pero el gran estreno es el día jueves 13 de mayo Hoy para invitados especiales vemos bastante gente también Exactamente, tuvimos un selecto grupo de invitados entre ellos ustedes periodistas, influencers, presentadores de televisión y la visita también de este personaje que ustedes van a poder ver tanto en la pantalla de la película Bueno, tenemos aquí un gran personaje, una hermosa mujer ¿Qué nos puede decir usted sobre esta película? Bueno, que si Jackie Chan es el protagonista se tiene que esperar la grandeza nomás de esta película ¿Qué personaje representa? Pues no le quiero spoiler pero soy la mala ¿A la mala? ¿Le gusta ser mala en la vida de él o no? A veces A veces, depende del caso Claro que sí Bueno, haga la invitación entonces para que puedan venir el día jueves aquí al CineCenter a poder ver este estreno Bueno, los invito a ver esta película de CineCenter la verdad que si Jackie Chan está participando va a ser una película de primer nivel como dicen así que están invitados Las chicas que desaparecieron fueron encerradas en este mural y acabar con las fuerzas del mal de una vez por todas Una nueva aventura de épicas batallas está por comenzar Jackie Chan en Cuentos del Cazador de Sombras CineCenter CineCenter